Llega una nueva edición de Estepona vive sus calles con la decimotercera ruta de la etapa y los conciertos de Dean's Distance y Las Migas. Del 12 al 14 de abril, Estepona vivirá este evento popular para toda la familia. Será el día 12, 13 y 14 de abril, el próximo viernes, sábado y domingo. Hay una programación de actividades diversas para todas las edades y los eventos y los espectáculos, los conciertos se montarán en distintas zonas de la ciudad. Además se ofrecerán otras actividades como el 14º Concurso Nacional de Cortadores de Jamón, Trofeo Popi, Ciudad de Estepona, las actuaciones de Beatriz Blázquez, Gonzalo Safarti, Deep Time, Carlos Llobet y Toni Cultura en Compañía, el musical Mamá Quiero Ser Artista y el espectáculo La Magia de la Vida contra el Cáncer Infantil. Un evento que tiene como objetivo la celebración de actividades culturales y de ocio para todo tipo de público en distintos puntos de la ciudad para el disfrute de vecinos y turistas. El programa, que se desarrollará del 12 al 14 de abril, incluye la decimotercera Ruta de la Tapa. Se cuenta un año más con la Ruta de la Tapa, es su edición número 13. Participarán sobre unos 30 establecimientos de Estepona y de Cancelada. También contaremos con una nueva edición de Cortadores de Jamón, Popi, Ciudad de Estepona. Las personas que realicen este recorrido gastronómico pueden recoger su pasaporte en la oficina de turismo de la Plaza de las Flores, en la tenencia de alcaldía de Cancelada o en los bares y restaurantes participantes, optando a multitud de premios. En cuanto a los espectáculos musicales, las ediles han destacado la actuación de la banda cordobesa Drit Systems, que mezcla el rap con otros géneros y que tendrá lugar el viernes a las 10 de la noche en el Parque Botánico Orquidario. Y la del conjunto femenino de flamenco Las Migas, que llegan a Estepona con un premio Latin Grammy por su último trabajo libres y que se podrá disfrutar el sábado a las 10 de la noche en la Plaza del Ajedrez. El grupo Drea Sistén, que es un grupo que su base es el rap, aunque lo mezcla con diferentes tipos de música, y pensamos que es algo que le puede atraer mucho a los jóvenes. Entonces esto lo hemos hecho pensado para ellos. También tenemos a Gonzalo Sarfati, que es un chico joven que acaba de participar en La Voz y también es un tipo de música que le puede gustar a los más jóvenes. Además, para los pequeños se ofrecerá la fiesta Día de Familia. En la Plaza Augusto Suárez de Figueroa, el sábado por la mañana, tendremos la fiesta infantil, como es habitual, que será desde las 12 de la mañana hasta las 6 de la tarde, donde habrá castillos, hinchables, talleres. Tendremos al artista esteponero Carlos Lloved, quien me mandaría a mí con un monólogo. El grupo Deep Time, que también es otro grupo esteponero. Hemos querido tirar un poco de los artistas de la ciudad. Un grupo de flamenco en Cancelada. Ellos también tendrán allí su parte de Estepona Vive en sus calles. El musical Mamás Quiero Ser Artista os lo recomiendo porque es muy bueno y muy divertido. Os va a encantar. El Auditorio Felipe VI acogerá el domingo el espectáculo Solidario La Magia y la Vida, cuyos beneficios serán para la Fundación Cudeca y para la Asociación Aboi. El domingo, de 12 a 4, la calle Real será el escenario del 14º Concurso Nacional de Cortadores de Jamón. El broche final de Estepona Vive en sus calles lo pondrá el domingo la Banda Municipal de Música con un concierto monográfico de Pasodobles. Será a la una en la Plaza del Reloj. Os esperamos a todos, lo hemos hecho con mucho cariño, pensando en todos vosotros y queremos que sea del agrado de todos. El programa de actividades, que ya está disponible en el Ayuntamiento, en la Oficina de Turismo y en el Centro Cultural Padre Manuel, incluye además el Torneo Interescolar de Ajedrez.